Lo que quiero que sepa, esto, o sea, hay signos y síntomas que estamos comentando y hay que tener en cuenta en qué momento vamos a sospechar de una colesicitis aguda y cuáles son los criterios. Entonces, como les dije, el Ganglight de Tokio de 2018, y esta guía está basada en ese anulario, estos criterios se han hecho en base a eso, al Ganglight de Tokio de 2018 y al Ganglight de 2003. Ambos dicen signos locales de información, signo de Murphy. ¿Se acuerdan cómo es el signo de Murphy? Perdón, doctor, a ver, usted siempre me está preguntando, me parece bien. En la parte del hipocondrio, ¿qué habla este? Del hipocondrio derecho se se palpa. A ver, entonces, el signo de Murphy viene a ser, es cuando uno a nivel del hipocondrio derecho, uno le dice, uno presiona, o sea, vas a entrar en la pared costal, en la parte costal y le dices al señor, inspire, inspiración profunda y en ese momento usted ingresa justo en ese rebote costal. Cuando usted inspire al paciente, usted ingresa y el dolor dice, ¡ay! Si ni siquiera le has dejado que respire porque está ahí, ¡ay! Entonces, eso es el signo de Murphy. Justo cuando uno palpa, hace prácticamente, por eso uno inspira, para que todo el aire y poder tener que disminuya parte de la distensión abdominal, entonces uno palpa, ese es el signo de Murphy. Justamente la palpación, ¿ya? En la inspiración profunda que provoca dolor en el rebote costal del hipocondrio derecho, ¿ok? Entonces, ese es el signo local de inflamación de Murphy y definitivamente otro de los puntos es masa. O sea, ya cuando encontramos masa, dolor, sensibilidad en el cuadrante superior derecho. Propiamente más, este, el cuadrante superior derecho, si nos vamos localizando, ¿no? En el hipocondrio derecho, si somos más definidos, ¿ok? Entonces, signos sistémicos de inflamación, fiebre, PCR elevado, depósitos elevados. Hay algo de imágenes característico de la colisitis aguda. Esto, sí o sí, es pregunta del examen, porque, o sea, tiene que ver con parte del diagnóstico de la colisitis aguda. Pero como está dentro de la guía, no hay problema. Ahí está todo. ¿Ok? Sí, ahí está. Entonces, sospecha. A más B. O sea, signo de Murphy, más fiebre, PCR. Pero ya es definitivo, definitivamente, si ustedes se dan cuenta, yo hago una imagen. ¿Y cuál es la imagen que nos hace el diagnóstico? Es una ecografía. ¿Ok? Así de fácil. Una ecografía. Tiene muchas desigualdades de su vida, como vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ese ya es un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Puede ser que yo suspeche, pero con mi ultrasonografía, definitivamente, es diagnóstico hecho. ¿Ok? Entonces, esto es todo lo que se basa en el timeline de Tokio-Toder, lo que es la guía, el colistín, el colidofolipiasis, y todo eso. Ahora, ¿cuáles son los criterios de severidad de la colistitis aguda? Como ustedes ven, ahí hay tres lados. ¿Ok? El primer lado, donde solamente se ve que es un paciente sano, que ha visto dolor, pero no hay disfunción de órgano. En el segundo, tenemos glóbulos blancos mayor de 18.000, ¿ok? Amasa, dolor palpable en el cuaderno de su pelo derecho, y duración de los síntomas mayor de 72 o más de 30. ¿Ok? Y vamos a ver, ahora, esto, marcar inflamación local, la adrenalina, peso, esto definitivamente, te lo va a dar una ecografía. No, no lo vamos a dar con pinta, tú sospechas. Con todo, con la glucositosis, con todo esto, te puede decir, ya tiene un paciente, se está, veo que se está complicando, hay que ver, no vaya a hacer que tenga algo más a todos los que estamos comentando. Entonces, y el grado tres, como ven, ya hay disfunción, ya hay una disfunción de órgano. Exactamente. Bien, entonces, hay disfunción cardiovascular, hay hipotensión, ¿no? Disfunción neurológica, respiratoria, renal, hepática, hematológica, ¿ok? Como ven. Ahora, generalmente los pacientes que tienen este colesititis de grado 1 y 2, entonces, con ellos se puede recomendar, ya, que pueda ser intervenido dentro de los 7 líneas, ¿ya? O sea, sí se debe operar, porque tienes el riesgo, mira, el 1 todavía podría esperar, ¿ok? Pero hay que ver, porque si tiene más adherencias, si no ha sido solamente su único episodio, ha tenido más episodios, eso hay que ver, y tiene muchas adherencias, eso también tiene que ver, o que está, los glóbulos blancos están con 12.000, 7.000, tampoco voy a esperar que tenga más de 8.000, pero, o sea, quiero que tengan en cuenta, son parámetros que nos necesitan aquí, pero nosotros tenemos que ir ya induciendo en qué momento este paciente, o sea, es prioritario que este paciente sí debe ingresar dentro de los 7 días, porque tiene el riesgo, si aún así yo tengo criterios de sepsis, así que por lo tanto, por lo tanto, tengo el riesgo a que este paciente se me pueda complicar y me pueda llegar a hacer un criterio de severidad de grado 3, ¿ok? Entonces, en este lado sí o sí se debe intervenir. Entonces, ahora, dentro, o sea, eso lo hemos visto en la parte clínica, pero también hay que tener en cuenta parte de laboratorio, que es lo que nos va a ayudar. Uno, la sulfatasa escalina, el incremento de la cifre-bibluvina, la gamma glutamil, parte de la hipercolesterolemia, pero lo que siempre nos importa es trabajar dentro de los sulfatasa, gamma glutamil, ¿ya? Por ese lado. Ahora, lo que me preguntaba el doctor, diagnósticos diferenciales, o sea, con todo lo que les he dicho, ustedes siempre lo primero que deben pensar es, o sea, sí, es una colisitis, es lo más frecuente y es lo que todos deben pensar, pero hay que tener en cuenta que a veces, ya si hay tericia, entonces, dentro de los diagnósticos, tú ves que ese paciente ya se está con lo que tiene, entonces, tú tienes que ver, es de causa de tipo no tumorales con causa de tipo no tumorales. Entonces, ahí uno tiene que ver, dentro de las intraluminales, tú dices, ¿no? Hay estinosis de minería biliar, puede ser un tístico abierto, que también te puede impactar un ascarillo. Yo he tenido pacientes que, dentro de mi fertilidad, que actuaban como un licho. Lo más común es tener un licho. Pero hay pacientes que vienen de la selva y, este, hacen una, el ascarillo, ¿no? De tamañito. Pueden ir migrando y, definitivamente, pueden hacer una, hacer las veces de un licho, ¿ok? Compresiones extrínsecas, como pancreatitis crónicas, o bloquistes, ¿no? Que te pueden causar todo esto y pueden parecer tan igual como una colestitis. Y las tumorales, lo que me estaba comentando el doctor, que es el cáncer de cabeza de páncreas, que te puede simular también como una colestitis, ¿ok? Ampuloma, sea de viabilidad. Aquí, definitivamente, ya tenemos que utilizar otros tipos de exámenes auxiliares como resonancia para poder, este, evidenciar. Ahora, si, simplemente, con una, y eso nos va a ayudar mucho la ecografía, ¿ya? Por eso siempre es el primer paso de ecografía. Si la ecografía no es muy evidente, porque acuérdense que, como es el tipo dependiente, es decir, quien realiza la ecografía, si es una persona experimentada, te va a comentar mucho y te va a decir mucho, pero tal vez no lo ve bien o tal vez tiene mucha adherencia y tampoco no te puedes visualizar bien. Entonces, por lo tanto, ahí sí tendríamos que irnos a otros exámenes auxiliares. Ahora, hay que tener en cuenta también otro de los diagnósticos especiales es la colangitis. Lo que quiero que tengan en cuenta, y esto siempre ustedes lo van a tener en cuenta en cirugía, van a, y también en la práctica, lo que es la triada de Charcot y la pintada de Pernodon. La triada de Charcot, generalmente, es dolor en hipocontro derecho, fiebre. Ahí la han puesto como fiebre pseudopalúdica. ¿A qué le referimos este, como fiebre pseudopalúdica? La fiebre, este, supuestamente de la malaria, la más común, que es de tipo, o sea, te da fiebre tres días, ¿no? Luego disminuye, te da intenso, ¿no? Y luego, ¿no? Son tres días. ¿Ok? Entonces, por eso, pero, por más fácil, dolor, fiebre y tericia. Así, dolor, fiebre y tericia, Charcot. ¿Ok? Rainor, dolor, y tericia, fiebre, cho, como, cinco. ¿Ok? Así de fácil. ¿Cierto? Cosas así, concisas, concisas, por ese lado. Entonces, dolor, y tericia, fiebre, escalofríos, colangilis. ¿Ok? Entonces, este, bueno, y esto, generalmente, hay que tener en cuenta que estos pacientes es porque, por el mismo delito, ¿no? Hemos tenido un proceso infeccioso con la éxtasis. Entonces, vamos a encontrar, muy posiblemente, que a veces haya un pequeño absceso intraluminal. Entonces, en estos pacientes, acá sí tenemos que entrar con una sepia o cirugía, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después. Este, dentro de la, de esta, si no, este, instalamos antibiótico, porque acá sí tenemos que instalar antibiótico, ¿no? Este, y ver los criterios, la fiebre, la tericia. Entonces, definitivamente, si no necesitamos una buena cobertura, tenemos el riesgo que estos pacientes van a hacer una bacteriemia, van a ser subsépticos, van a hacer una distinción de órganos y, por lo tanto, este, van a tener un atorado de mortalidad. ¿Ok? Ahora, en estos pacientes yo puedo dar antibiótico, pero si doy antibiótico y no ingresa a, no ingresa a, este, hacerle un procedimiento, a ir hacia la zona donde está la, la conexión, o sea, de nada vale, si ahí tengo el proceso infeccioso, el antibiótico no me va a llegar muy bien. ¿Perdón? ¿Se tiene que estar agregando todo el tiempo? No, 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 no. Tú ingresas con la sepre, este, prácticamente, solamente al ingresar, el acceso, se aspira, porque ahí, es una, es, este, es como, ahorita vamos a haber escuchado, es por medio de una videocámara, ya, ingresa, y, este, vamos a ver que se drena, solamente tú drenas y puedes colocar algún tipo, en forma externa, podrías colocar algún tipo de, este, de, no, 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 este, de un drenaje externo ideal, para que pueda seguir en la dos psicólogos, ¿verdad? ¿Ese es el desconocimiento? Es que hay que estar viendo si se continúa severa, ¿no? Claro, por eso, en ese momento se va al mundo, ¿no? ¿Y qué es? Dices, no, entonces, este paciente hay que hacer un drenaje externo ideal, entonces, se le podría ingresar, y por eso, ¿ya? Bueno, esta obstrucción es de forma gradual, y esto tenemos que ir evaluando, ¿no? En la ocasión, cómo va el paciente, se acompaña a veces, en muchos casos, pues, bueno, obviamente, con la midirrubina, en general, este, vamos, lo que vamos a tener durito, ¿ya? Esto generalmente, más se va a ver en, sea de pangres, pero también se ha visto en este tipo de coledo con litiácea, ¿verdad? Este, parte de todas estas complicaciones, como les había comentado, ¿no? Este, como han visto, bueno, va a ver la intericia obstructiva, que hemos comentado últimamente, y, este, el flujo de bilis, ya, este, bueno, se lo he interrumpido, por esa razón máxima, y vamos a tener el delicio de sufrir, por ese lado. Otra de las complicaciones de esto es la pancreatitis, que es muy frecuente, en ese estudio que les comento, y dentro de la vida, también, que va a leer, este, se ha visto que prácticamente el 25 a 30% de los pacientes que presentan coledo con litiácea, hacen pancreatitis, es bastante, ¿no? Es 4 a 1, ¿ok? Entonces, eso siempre es un factor que hay que tener en cuenta, ¿ok? Este, y, se puede publicar en un 15% del, bueno, este, 15% de los pacientes que presentan, se da muy 30% en las pacientes que presentan con litiácea. ¿En qué pase? ¿Cómo sospecharían de una pandemia? Uno, el dolor de la espalda, que ya hemos visto, este, dentro de los pacientes que son colesísticos, ¿no? Y a la vez, también, este, tener en cuenta la irradiación en forma de cinturón, ¿ok? Que es hacia la parte posterior, que eso siempre tiene que ver, ¿no? Y, este, para poder definirlo, vómitos, ilio paralítico, la distensión abdominal, podríamos tener acá también, inclusive, lo que es el rame pleural unilateral, hay que tener en cuenta que puede ser un anciano de 70 años, que está hicoalbuminémico, y que podrías tener en ambos, ¿ok? Eso también, son muchos factores a veces, ¿ya? Pero es dependiente, pero en las cosas más comunes, un rame pleural, este, paciente joven, vamos a decir, unilateral donde está placionado, o sea, este, vamos a decir, hipocondrio derecho, este, mitoras derecho, ¿ok? Por ese lado. Entonces, uno, decografía, dentro de las imágenes, valorar, ahí se va, vamos a poder valorar, este, la pared, el contenido de las viabilidades. Ahora, a veces, por ejemplo, esta experiencia que tuve con este paciente que tenía Ascaris, este, cuando le hicieron la ecografía, con una ecografía, simplemente tiene una buena sensibilidad, pero, este, simplemente decían, hay algo que está subiendo, me parece que es un litro, pero cuando entraron a, por medio de la CEPRE, sacaron, este, un, un Ascaris que estaba ahí, ¿no? Entonces, este, pero asumían que era un, asumían que era un litro, ¿no? Pero como que, quiero que se den cuenta que a veces uno se da sorpresas cuando llega ya propiamente in situ, o cuando se hace un un litro, o cuando se hace un litro. Ahora, la colación, este, resonancia, que es otro de los exámenes también que se solicita, es más que todo para ver parte del órgano, estudiar, es ver exactamente dentro de cómo está este litro dentro de todo el sistema, ¿no? No requiere administrar ningún tipo de sustancia de contraste, y entonces, por lo tanto, es, este, mucho más fácil. Este, la CEPRE, ¿no? Es uno de los tratamientos que actualmente se utiliza tanto como tipo diagnóstico, como de tipo, eh, de tipo tratamiento, ¿ya? A veces, si no, si el plano no puede entrar por diferentes motivos, a veces la CEPRE nos ayuda, este, justamente, a poder, eh, a que haya la fluidez y definitivamente a desobscurir ¿qué parte de esa? De esos 8 de generación. ¿En qué pacientes hacemos el tratamiento en los cómpicos? Hacemos, uno, pensando en el